Bueno, yo creo que se dio algo que nunca se había dado, que ganara el Frente para la Victoria a nivel local y que a nivel provincial y nacional ganara Cambiemos. Yo creo que no es bueno lo que pasó a nivel nacional y provincial, no estoy de acuerdo con el gobierno que tenemos, lo respeto, pero creo que nos ha engañado, nos ha engañado porque hasta ahora en los 100 días de gobierno no hay una sola medida que favorezca a los trabajadores, son todas medidas que favorecen a los poderes concentrados. Yo el otro día estaba en una reunión con gente del consejo escolar por ser vice director de una escuela y se quejaban, docentes, directivos, que estaban pagando 6 pesos por chicos para la comida diaria en los comedores escolares. Entonces yo planteé en esa reunión, si este gobierno le sacó las retenciones al campo, si este gobierno le sacó las retenciones a las mineras, ¿no podría haber duplicado el valor que se le da para que cada chico coma? Entonces, yo digo, un gobierno que no cuida eso, un gobierno que ha tomado una medida extrema a mi gusto, tal vez ejemplificadora para el pensar de ellos, fue que, no sé si lo has leído, le han descontado a los trabajadores auxiliares que ganaban mensualmente 7 mil pesos, 6 mil pesos, 7 mil algunos, a otros 4 mil, según una cifra muy importante de su sueldo, por paros que han hecho. Entonces, eso va en contra del derecho que tiene el trabajador, porque a mí me parece bien que al trabajador le descuente en el día de trabajo si hace paro, pero te tienen que descontar el día que hiciste y en el mes que corresponde. Aparentemente han hecho descuentos en la provincia, la gobernadora, porque ella es la responsable, han hecho descuentos de varios paros que han pasado, y ahora los trabajadores han cobrado mil pesos. ¿Qué me decís vos que un trabajador que cobra 7 mil pesos recibe mil pesos? ¿Cómo hace para pagar? Y además, esta plata que sale del mercado, porque es plata que no entra al mercado, ¿qué produce? Produce que haya despidos a nivel nacional, porque no creo que los 100 mil despedidos que hay hasta el momento hayan sido ñoquis, porque hay despidos en privados, se han parado obras importantes como Atucha 3, se ha parado el Arsat 3, se han despedido médicos, ingenieros. Entonces, yo no veo que este gobierno a nivel nacional tenga ganas de cambiar en beneficio de los trabajadores, que es el lugar donde me ubico. Ahora, te respondo con respecto a nivel local, yo en la interna voté por Brasca, y en la generales voté por Alessandro, o sea que me parece bien que haya ganado Alessandro, creo que va a ser difícil su gobierno, por el hecho de que no va a tener respuesta desde el nivel provincial. Pero, ya que está, como votante del Frente para la Victoria, me molesta a veces de los dirigentes del peronismo el veletismo, porque nunca debería haber sido derogada la ley Cerrojo, para poder pagarle a los hold down, dinero que no tenemos, este gobierno se va a volver a endeudar, vamos a volver a deber en el mundo. Entonces, me parece que esos diputados y senadores que estuvieron con el Frente para la Victoria y votaron, le fallaron y le faltaron el respeto a sus votantes.